Yo quiero hacerlo bien, más allá de las lágrimas, y me emociona ver las las lágrimas en los ojos de los jóvenes de este coro. Son un regalo especial. Alzando la vista desde la orilla y mirando más allá de las multitudes que acudían a Él para que las bautizara, Juan el Bautista vio en la distancia a su primo, Jesús de Nazaret, caminando con resolución hacia Él para pedirle lo mismo, que lo bautizara con reverencia, pero lo suficientemente audible para los que estaban cerca escucharan. Juan expresó la admiración que todavía nos conmueve dos mil años después. He aquí el Cordero de Dios. Resulta instructivo que el antecesor de Jesús, por tanto tiempo profetizado, no lo llamara Jehová, Salvador, ni Redentor, ni siquiera el Hijo de Dios, que eran todos títulos aplicables. No, Juan escogió la imagen más antigua y tal vez la más comúnmente reconocida de la tradición religiosa de su pueblo. Utilizó la figura del Cordero del Sacrificio, que se ofrecía como expiación por los pecados y los pesares de un mundo caído y de las personas caídas que lo habitan. Permítanme analizar un poco esa historia. Tras su expulsión del jardín de Edén, Adán y Eva tenían ante sí un futuro devastador. Habiéndonos abierto la puerta a la mortalidad y la vida temporal, cerraron la de la inmortalidad y la vida eterna para ellos. Debido a una transgresión que habían escogido cometer conscientemente, ahora se enfrentaban a la muerte física y al exilio espiritual, separados de la presencia de Dios para siempre. ¿Qué iban a hacer? ¿Habría una salida de este aprieto? No sabemos cuánto se les permitió recordar a ellos las instrucciones que recibieron mientras aún estaban en el jardín, pero sí recordaban que debían ofrecer con regularidad a Dios un sacrificio, un cordero puro y sin defecto, el primer macho nacido de su rebaño. Posteriormente vino un ángel para explicar que ese sacrificio era una semejanza, una prefiguración de la ofrenda que haría a favor de ellos el Salvador del mundo que habría de venir. Esto es una semejanza al sacrificio del unigénito del Padre, dijo el ángel. Por consiguiente, te arrepentirás e invocarás a Dios en el nombre del Hijo para siempre jamás. Afortunadamente, había una salida. En los concilios premortales del cielo, Dios había prometido a Adán y a Eva y a todos nosotros que recibirían ayuda de su puro e inmaculado Hijo primogénito, el Cordero de Dios, que fue inmolado desde el principio del mundo, como más adelante lo describiría el apóstol Juan. Al ofrecer sus propios corderos simbólicos en la vida mortal, Adán y su posteridad expresaban su entendimiento del sacrificio expiatorio de Jesús, el ungido, así como su dependencia de dicho sacrificio. Posteriormente, el tabernáculo erigido en el desierto se convertiría en el escenario de esta ordenanza y después sería el templo de Salomón. Lamentablemente, como símbolo de un arrepentimiento genuino y una vida fiel, el ritual de la ofrenda de cordero sin mancha no funcionó muy bien, como queda revelado en gran parte del Antiguo Testamento. La resolución moral que debía haber acompañado a esos sacrificios a veces duraba menos que el tiempo que tardaba en secarse la sangre derramada. Sea como fuere, no duró lo bastante como para evitar el fraticidio cuando Caín mató a su hermano Abel en la primera generación. Con semejantes pruebas y problemas presentes durante siglos, no es de extrañar que los ángeles del cielo cantaran gozosos cuando por fin nació Jesús, el Mesías, el Mesías prometido por tan largo tiempo. Luego, tras su breve ministerio terrenal, el más puro de todos los corderos pascuales preparó a sus discípulos para su muerte, presentándoles la Santa Cena del Señor. Una forma más personal de la ordenanza que se había iniciado fuera del Edén. Aún iba a haber una ofrenda que incluiría un sacrificio, pero con un simbolismo mucho más profundo, introspectivo y personal que el derramamiento de la sangre de un no me ofreceréis más el derramamiento de sangre, y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Al que venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo. Por tanto, arrepentíos y sed salvos. Mis amados hermanos y hermanas, con el emocionante nuevo hincapié en el aumento del aprendizaje en el hogar, es crucial que recordemos que aún se nos manda ir a la casa de oración y ofrecer nuestros sacramentos en su día santo. Además de dedicar un tiempo a la instrucción del Evangelio centrada en el hogar, los servicios dominicales modificados tienen como fin reducir la complejidad del horario de las reuniones de una manera tal que se le dé prioridad a la Santa Cena del Señor como el centro de atención sagrado y reconocible de nuestra experiencia semanal de adoración. Debemos recordar de una manera lo más personal posible que Cristo murió a causa de un corazón quebrantado, al tomar completamente Él solo y sobre sí los pecados y el sufrimiento de toda la familia humana. En vista de que nosotros hemos contribuido a esa fatal carga, tal momento exige nuestro total respeto. Por tanto, se nos alienta a venir temprano irreverentes, vestidos de manera adecuada para participar de una ordenanza sagrada. La expresión ropa de domingo ha perdido un poco de su significado en nuestra época, y como aprecio por aquel ante quien nos presentamos, debemos restaurar la tradición del aseo y la buena apariencia donde y siempre que podamos. En cuanto a la puntualidad, siempre se excusará con amor a aquellas benditas madres que cargando con el caos de los hijos, el cereal y las bolsas de pañales son afortunadas siquiera de llegar a las reuniones. Además, habrá quienes en la mañana del día de reposo, evitablemente encuentren su buey caído en un pozo. Sin embargo, a ese último grupo le decimos que resulta comprensible la tardanza ocasional, pero que si el buey está en el pozo cada domingo, les recomendamos seriamente que o vendan el buey o cieguen el pozo. Del mismo modo, extendemos una súplica apostólica para que se reduzca el clamor en el santuario que son nuestros edificios. Nos gusta conversar los unos con los otros, y debemos hacerlo. Es uno de los gozos de asistir a las reuniones de la iglesia, pero no deberíamos hacerlo en el espacio dedicado específicamente a adorar. Temo que cuando nos visite alguien que no es de nuestra fe, se quede sorprendido por lo que en ocasiones puede ser una ruidosa falta de reverencia en un entorno que debería caracterizarse por la oración, la revelación y la paz. Puede que hasta los cielos también se sorprendan. También contribuirá al espíritu de la reunión sacramental que los oficiales que presiden estén en el estrado mucho antes del comienzo, escuchando la música del preludio, dando el ejemplo de reverencia que los demás debemos imitar. Si hay conversación en el estrado, no debe sorprendernos que haya conversación en la congregación. Felicitamos, sin embargo, a los obispados que están eliminando los anuncios que distraen del espíritu de nuestra adoración. Personalmente, no puedo imaginarme a un sacerdote como Zacarías en el antiguo templo del Señor, a punto de participar en el único privilegio reservado para el sumo sacerdote que recibirá en toda su vida. No lo veo deteniéndose ante el altar para recordarnos que sólo faltan seis semanas para una actividad de escultismo y que pronto acaba el período de registración. Hermanos y hermanas, esa hora decretada por el Señor es la hora más sagrada de la semana. Por vía de mandamiento, nos reunimos para la ordenanza que se recibe de forma más universal en la iglesia. Lo hacemos en memoria de aquel que pidió si podía pasar de él la copa de la que estaba a punto de beber sólo para seguir adelante, porque sabía que por nuestro bien no podía dejarla pasar. Será útil entonces recordar que un símbolo de esa copa se acerca hacia nosotros por entre las hileras de asientos en ese mismo instante en la mano de un joven de once o doce años. Cuando llegue la hora sagrada de presentar nuestra ofrenda de sacrificio al Señor, tenemos nuestros pecados y faltas que resolver. Pero nuestra contricción será más fructífera si somos conscientes de los demás corazones quebrantados y espíritus apesadumbrados que están a nuestro alrededor. No muy lejos de nosotros está sentado a alguien que tal vez haya estado llorando, algunos en forma visible y otros en su interior durante todo el himno sacramental. Podríamos en silencio tomar nota mental de eso y ofrecer a los cielos un trocito de consuelo y un vasito de caridad a favor de ellos, o por el miembro triste y con dificultades que no está en la reunión y que, de no sé por algún acto redentor de nuestra parte, tampoco estará allí la próxima semana, o por nuestros hermanos y hermanas, que no son miembros de la Iglesia, pero son nuestros hermanos y hermanas. En este mundo no hay escasez de sufrimiento, tanto en la Iglesia como fuera de ella. Así pues, miren en cualquier dirección y encontrarán a alguien cuyo dolor parece demasiado pesado de sobrellevar y cuyas aflicciones parecen no tener fin. Una manera de acordarse siempre de él sería sumarse al gran médico en la tarea interminable de levantar la carga de los que están abrumados y aliviar el dolor de los desconsolados. Amados amigos, al unirnos cada semana en todo el mundo, en lo que esperamos que sea un mayor reconocimiento sagrado del majestuoso sacrificio expiatorio de Cristo, ruego que llevemos al altar sacramental, más lágrimas por lo que sufrió y más humildad, cual Cristo mostró. Entonces, al meditar, orar y renovar nuestros convenios, ruego que tomemos de ese momento sagrado más paciencia para el sufrimiento y más más resignación, más humildad, por más gozo. Ruego estas cosas por cada uno de ustedes y para cada uno de nosotros. Amén. 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 Amén.